Nosotros tenemos la obligación de que nos teníamos a sacar en su día. A su vez, nosotros teníamos ganas de juntarnos para hacer alguna pescadita sencilla y simple, pero también agradecerle a la gente que ha colaborado con nosotros en esta causa, que ustedes son los principales en este tema. ¿Cómo está la causa de ustedes en este momento? La causa en este momento, me acaban de informar en esta semana, hemos tenido muy buenas novedades, en la cual el día de miércoles fuimos recibidos por el señor Intendente de nuestra localidad, en la cual nos dijo que nos quedáramos tranquilos, que en la semana siguiente tenemos la ordenanza ya lista a nivel local, que eso es muy importante para nosotros. ¿Hay reuniones dentro de una semana más o menos a nivel nacional? Sí, mirá, el día 15, el sábado 15 a 11 horas, hay una reunión a nivel nacional de todas las provincias, en Alejandro Roca, así que en la cual tenemos que participar porque vienen todas las provincias de todo el país y va a haber una cosa muy importante, que se ha integrado a nuestra causa gente de derechos humanos, que eso para nosotros es muy importante. Bueno, siguen luchando, dándose, porque bueno, como decías ahora, General Roca, esta importante reunión, ¿hay alguna información desde el Gobierno Nacional o del propio Congreso que podrán ser recibidos o no? Sí, mirá, creo que esta reunión es previa a la semana siguiente, o sea, tenemos información que más o menos dentro de la semana del 20 en adelante, y este mes vamos a ser recibidos en el Congreso, en Buenos Aires. Si bien, bueno, usted ya es un grupo que se ha conformado y que siguen luchando por esta causa, ¿hay posibilidad que otros también, digamos, que pertenezcan a la misma causa de ustedes puedan acercarse? Sí, sí, pues nosotros estamos abiertos a toda clase de gente que se quiera arrimar en nuestra causa a trabajar en conjunto. Gracias por ver el video.